Buenas días chicos, ¿cómo están? Feliz día, miren, 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 ya la casa está casi terminada de pintar, faltan unos lugares nada más, por lo menos en la parte de la cocina falta esa parte, yo se les voy a mostrar lo que, les voy a mostrar lo que hemos avanzado, lo que hemos hecho, no les grabé ayer ni antier porque obviamente no quiero estar como que mostrándole lo mismo porque no hacemos más nada que estar aquí y pues pintar y así Pero sí, ya casi terminamos, bueno, yo termino mi parte, Peter todavía le falta porque yo estoy pintando las paredes y él está pintando las puertas, los rodapie y todo eso, a lo mejor lo ayude pero yo le dije a él que eso del rodapie no es lo mío porque obviamente con el rodillo tú le das ta 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 y listo, o sea, es súper rapidísimo y aparte la pintura que tenemos pues buenísimo porque se pinta de una vez Un dos por tres, ahora más tarde lo voy a mostrar, tenemos un desastre chicos, me voy a poner a recoger un poquito aquí rapidito porque ahorita viene Yami y mi suegro porque para las personas que se preguntaban porque muchas personas me estuvieron preguntando, miren, honestamente ya va, es que viendo aquí en la pantalla siento que me gusta mucho el color, se ve lindo, o sea, el color este en esta casa se ve espectacular, le da como un toque, la verdad me gustó, o sea, me gustó este color que estuvimos eligiendo y prácticamente un cuñete, en eso le decimos un cuñete al calón de cinco, creo que fue más que suficiente para pintar toda la casa, claro, todavía falta un pedacito nada más, unos retoques y el baño, falta, y ah no, y falta mi estudio, se me había olvidado que falta mi estudio y mi estudio ya está listo si no me equivoco para pintar, tengo que ver, no me acuerdo es que Peter, a veces yo estoy ahí acostada y él pues se pone a terminar de hacer cosas, pero sí, ya mi mis suegros vienen, van a venir porque para las personas que se preguntaban porque sí he recibido muchos mensajes de que porque las gallinas están todavía aquí, bla 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 bla, etc, etc miren, las gallinas todavía están aquí chicos porque Peter quería terminar de construir lo que no les he mostrado, que cuando lo vean, ay Dios mío imagínense que varios comentarios estoy leyendo que me decían, claro, que por qué yo puse el mueble mirando a la tele, que por qué necesito una tele, que no sé qué, si tienes el paisaje imagínense ustedes cuando vean dónde Peter va a poner a las gallinas, cómo se va a ver eso, ahí pues ustedes me dirán si es que puse el mueble mal o no aunque mi idea era poner el mueble así, obviamente mirar el paisaje, etc, yo chicos, ese es el mueble para poder mirar la tele si uno quiere obviamente voy a poner otras cosas que todavía no sé, que vas a poder mirar afuera, o sea, yo a veces siento que la gente solamente quiere comentar y y decir cosas porque no tienen más nada que hacer en su vida y porque para todo tienen que comentar y porque para todo quieren decir algo la cosa es que Peter estaba esperando para eso, por cierto, Peter tiene que terminar todo esto yo lo puedo terminar también, pero como estaba pintada con el rodillo, pues no lo terminé, yo también lo puedo pintar con una brochita que compramos, hoy pues ya no da tiempo, creo que ya no va a dar tiempo de nada porque nos vamos a ir de una vez pero sí, entonces Peter quería terminar ahí, pues también teníamos esperar a ver cuando mi suegro podía venir a ayudarlo porque obviamente la casa de la gallina es bien, bien, bien pesado, ya las niñitas pues se van a ir con nosotros y nada chicos, déjenme voy a limpiar aquí rápido un poquito porque hay un desastre acá y pues también para tener el desayuno listo la verdad la casa me gusta así chicos, el color está bien bonito, viendo la verdad me gusta hasta más que blanco, o sea para esta casa lo único malo es el piso pues que obviamente no combina, pero Peter dice que ese puede ser un proyecto como a futuro ya cuando el piso esté cambiado chicos, esta casa va a quedar espectacular, espectacular, pero sí déjenme les doy de una vez el tour de cómo se está viendo esto, disculpen el desastre obviamente aquí no estamos viviendo ni nada pero así se está viendo el color, como les digo, me está gustando, no hace que la casa se vea pequeña ni nada está súper lindo, miren, pinté todo esto, todo, todo, todo esto, me falta ya todo este lado lo que pasa es que Peter tiene que arreglar todavía ahí, aunque yo podía pintar allá arriba iba a terminar de pintar ahí, pero él tiene una reparación que arreglar ahí acá abajo reparar, todo este lado no lo he pintado, de este lado pues terminamos aquí esta pared, hubo unas zonas que estaban medio como hundido ahí feíto pero Peter lo arregló, pero ¿saben qué? con la pared blanca no se notaban casi los defectos con este color se notan como un poquito más los defectos porque miren, les voy a decir, por ejemplo aquí, miren, nosotros no habíamos visto esto con la pintura blanca y cuando lo pinté, le mostré a Peter y le dije, mira, me vine ahora miren, es que ahí lo ven, se ve completico, completico estas tres partes, se me olvidó decirle ayer en la noche que antes de dormir le pusiera pasta o yeso se me olvidó decirle, entonces eso él pues lo va a arreglar porque son cosas que se... hay pequeños detalles que a lo mejor no se nota tanto y no es tan importante, pero por lo menos ahí eso sí entonces ahí también hay que lijar porque se acuerdan que yo tenía para guindar las llaves hay que retocar algunas partes todavía ven, ahí también hay que retocar miren, ven como ya le quedó aquí lisito esa pared súper chévere y bueno, ahí está de este lado, nuevamente, luego de que yo pinté la pared pues él vio algunas cosas que le molestaban, imperfecciones entonces pues también las va a lijar y a reparar y bueno, tengo que darle otra pasadita a la pared lo que pasa es que necesitamos como una funda que es para pared con textura para que agarre un poquito mejor y bueno, aquí está el pasillo lo único malo es que en cámara yo creo que lo aprecian un poquito diferente el color este cuarto ya está terminado ven, el rodapiés, todo está terminado eso se me olvidó pintarlo, le tengo que decir bueno, no, ya va a ver ah, es que todo está la ventana, hay que quitarlo y pintarlo entonces por eso seguramente no lo ha pintado ese es el alarme, Peter la puerta también está pintada nuestra puerta también está pintada yo creo que, no sé si él ayer le dio una segunda capa o no pero ya está listo y esta puerta, ah, también la pintó sí pero yo no me acuerdo si en mi estudio ah, no, él no ha puesto textura en mi estudio eso no se puede pintar yo pensé que con una sola pintura iba a alcanzar pero yo creo que vamos a tener que abrir la otra también pero bueno, nada chicos déjenme que entonces hago desayunar rapito desde que llegue, llame mi suegro porque ellos quieren llegar temprano para poder irnos porque hay que mover las vacas por el lado de ese de donde nos cazamos entonces hay que poner cerca eléctrica entonces mi suegro quiere que de una vez, pues todos nos vayamos y hacer eso tenemos que irnos porque no tengo nada aunque obviamente yo puedo comprar comida para hacer y eso pero en la casa hay bastante bastante, bastante comida bueno, Perito ya está haciendo los huevos yo me iba a poner a hacerlo pero él lo está haciendo ahora, baby y yo hago, pues la vena pero miren chicos ayer les subí el video de la boda ay, que bello que te pareció, baby? oh my god, eso es increíble quedó espectacular chicos el video de la boda vi muchos de sus comentarios imagínense hay como 400 comentarios y a todos les estoy dando corazones la verdad les agradezco todos sus lindos mensajes o sea, están espectaculares sus mensajes por el apoyo por el cariño por acompañarnos imagínense esas personas que me siguen de tiempo imagínense todo lo que pues han visto de nosotros y nada el video quedó espectacular la boda a mí me encantó chicos o sea fue espectacular para mí personalmente sí fue espectacular o sea hay personas que gastan dólares o sea bastante dinero está bien si lo tienes no hay problema gástalo haz con tu dinero lo que tú quieras hacer pero al final del día pero al final del día es un dinero que bueno sí tuviste la boda de tus sueños y se te quedan los recuerdos y ta 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 pero nada nosotros siempre lo quisimos así que fuese en la casa que bueno que el momento que salgamos recordemos que ahí nos casamos Peter hizo un post súper lindo que decía bueno ver a nuestros hijos también hacer como lo mismo que hicimos nosotros ahí ¿verdad baby? pues es increíble yo siento que a veces nos tienen que gastar miles y miles de dólares para tener una boda perfecta a veces así como lo hicimos fue perfecto a mí me encantó para mí fue inolvidable y nada también yo ya les había comentado les habíamos comentado que obviamente ustedes no escucharon los votos solamente un pedacito pero les digo que con mis votos todo el mundo lloró ¿sabes? todo el mundo lloró chicos pero nuevamente les digo solamente escucharon una partecita nada más por eso ustedes me escuchaban así como que porque obviamente la parte que vieron ya era como el final de lo que yo pues había leído y bueno no sé si ustedes saben pero a veces tú puedes o hacer los votos al frente de todo el mundo o tú puedes hacerlo de la otra manera que tú repites lo que te dice la persona que te está cazando nosotros no lo quisimos hacer así nosotros quisimos hacer nuestros votos ¿verdad baby? sí oh and tell tell your tell them that even the pastor was a friend of mine from we went to high school together and worked together for four years at Advance Auto Park Peter quiere que les diga que también la persona que nos casó él es un pastor y es amigo de Peter vive cerca de la zona estudiaron juntos y trabajaron ¿por cuántos años juntos vive? cuatro años en Advance Auto Park cuatro años en Advance Auto Park no, no, no o sea todo fue demasiado perfecto nada o sea increíble increíble y ver el video que lo he estado viendo y viendo y viendo ya no lloro a veces se me hace como chiquito el corazoncito pero ya no lloro pero cuando me lo mandaron la primera vez cada vez que lo veía lloraba ¿verdad? y más ahorita se me dio agua en los ojos de decirle pero nada fue perfecto y valió la pena esperar ¿verdad? porque yo sé que muchos estaban aquí dizzy dizzy y obviamente chicos yo estaba solamente esperando a que mi videógrafo me lo mandara y ya poder compartirlo obviamente con ustedes y ya pues lo compartí con ustedes y nada me encantó me encantó me encantó y nuevamente les digo muchísimas gracias a todos por sus mismos mensajes ya me estoy cambiando chicos di una arregladita acá a la cocina no puedo esperar para ir a ver una cocina nueva porque acuérdense que esta no esta se va a cambiar porque una hornilla no sirve y aparte está horrorosa entonces esta se va a cambiar vamos a ir a este lugar que está cerca de la casa que venden cocina nevera de todo pero son usadas pero en muy muy buen estado porque las limpian y queda espectacular Peter y yo lo fuimos a ver entonces lo vamos a ir a ver ya pronto porque esta casa como les digo pues ya va a estar lista pero nada yo ya me cambié pero bueno ya me cambié a esperar a que llegue y me quiero dejar todas mis cosas en mi laptop no vaya a ser que se me olvide para llevármelo y tengo que llevármelo porque este es mi trabajo ya saben si no me lo llevo imagínense ustedes pero si vamos a esperar me tomo mi medicina ah ya va que tengo también mi igual ah me llevo una caja tengo que contactarme con compañías que todavía me mandan cosas para acá para que ya no me manden cosas para acá porque obviamente ya no vamos a vivir aquí ni nada por el estilo claro vamos a seguir viniendo porque el shop nosotros lo vamos a seguir usando y vamos a meter las cosas del del garaje que está aquí por los momentos pero el shop si pues vamos a seguir viniendo y lo vamos a seguir pues usando y obviamente Peter tiene que venir a veces para ver si las personas necesitan algo y así entonces él tiene que venir pero esperemos que sean buenas personas las que vayan a rentar la casa aunque Peter es bien 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 cuidadoso con las personas o sea él no él no es una persona que metería a cualquier persona porque cuando yo lo conocí Peter rentaba cuartos esperemos que pues toque una familia chévere que se encargue de todo corten el pasto y así porque Peter cuando él hacía eso de rentar él rentaba una casa y él rentaba cuartos él nunca en su vida vio al al landlord al dueño de la casa nunca porque Peter reparaba siempre sus cosas o sea o sea encontrarse alguien como Peter para rentar sería buenísimo porque les digo él arreglaba él arreglaba la casa o sea cualquier cosa que se dañara cortaba el pasto hay personas que no hacen eso hay personas que te piden a ti que que te que te traigan a alguien o uno mismo lo tiene que hacer entonces esperemos que sea alguien bueno pero por el momento ese garaje pues se va a utilizar hasta que en la finca tengamos uno y hasta un futuro que se le haga lo adicional yo no sé si yo les he mostrado cuál es la idea de un futuro lo adicional Peter lo quiere de una manera y yo le estoy diciendo de otra manera pero en estos días ayer creo que me mostró como él lo decía porque ya ven que la casa de la finca es así verdad largo así entonces es un futuro él lo quiere como una L que sea tipo L así y yo le digo a él que a mí me gusta que siga siendo recto así porque hay varias casitas que he visto que lo tienen como así pero él me mostró el L shape y como que me gustó también voy a ver si todavía tiene la foto y se los muestro es un proyecto pues de futuro miren aquí está la foto para que lo vean así lo quiere Peter que sobresalga así ven que sea como una L y está lindo él me mostró la foto al principio es que yo soy una persona si yo no lo veo si yo no no me lo muestra yo no me visualizo las cosas entonces ayer me lo mostró y así es como lo quiere y pues está lindo pero sería del otro lado y así era como yo lo estaba pensando saben que es prácticamente como recto completamente pero aquí sobresale así y la verdad pues me gusta me gusta esa idea y me gusta miren las matas estas ya cuando empiece Spring voy a poner a plantar no quiero así bastante pero quiero así más o menos para que se vea lindo está mi suegro y Yami y ya van a mover la casita miren chicos ya montaron la casita acá mientras Yami y yo estábamos bueno estaba buscando una orden que dice en Target listos para llevarnos a las niñas ya nos vamos ya mi suegro y Yami se fueron y nosotros pues llevamos también en camino ya llevamos las niñas para todas esas personas que se preocupaban por las niñas they're coming home they're coming home ya la vamos a llegar a la casita así que bueno nos vamos y allá mi suegro va a ayudar a Peter a bajar la casita a ver dónde lo va a poner y ya sé dónde ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar cuando lleguemos a casa llegamos a la casa chicos y miren lo que hice tenía todo desde ayer de torta así que me hice una torta y estoy haciendo caramelo y les digo que lo estoy haciendo es porque estoy haciéndolo en la lata de la leche condensada vi este truco entonces lo estoy haciendo ya les voy a mostrar cuando pues esté listo wow chicos miren lo abrí y si salió oh my god ahí se ve un poquito feito pero déjenme terminar de abrirlo de paso se los quería mostrar porque cuando lo fui a abrir boom salió todo eso déjenme abrirlo y ya les voy a mostrar lo voy a echar a mi cake chicos miren que si salió y algo que me encanta de esto es que no a caramelo sabe a dulce de leche o sea sabe a arequipe como le llamamos nosotros en Venezuela que delicia ahorita mismo se lo voy a poner a mi torta pero les quería mostrar el resultado tienen que ponerlo en el instapod por 40 minutos nada más y listo también lo pueden hervir pero hervidos duran más horas bueno yo voy a pasar espero ustedes chicos ustedes van a creer que se me olvidó la batería de mi cámara o sea el cargador tengo una batería extra que voy a usar mañana espero tenga pila pero este hasta que se muere así que me voy a pasar a esperar a ustedes quiero decirles que no me gustó como quedó el dulce de leche ustedes saben que soy una persona súper sincera súper honesta y siempre les voy a decir cuando algo me gusta cuando algo no me gusta cuando algo está bueno cuando algo no está bueno y personalmente a mí no me gustó porque por alguna razón o sea cuando lo probé así me sabía dulce de leche pero luego que lo saqué y eso primero me quedó como grumoso bueno la cámara me dejó hablando sola pero esta sí tiene batería pero lo que les decía primero quedó grumoso y segundo luego de probarlo bien quedó como ácido entonces no me gustó ya me había yo emocionado así que mi torta mi pastel se quedó pues sin sin la crema así que nada chicos no me puede matar el antojo pero bueno chicos me voy a pasar ya a despedir de ustedes voy a echar un baño vamos a descansar mañana va a venir mi suegro a ayudar a Peter a lo de las gallinas poner la casita y ellas también quieren hacerlo de la cerca entonces vamos a hacer eso y creo que de ahí nos vamos nuevamente a Orlando así que eso es lo que vamos a hacer mañana y bueno ah tengo una orden que les quiero mostrar que me llegó ya pues se los mostraré mañana pero bueno ahora sí me despido gracias gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes siempre la verdad se los agradecemos muchísimo muchísimo como siempre no se vayan sin comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo les mando un besote y andan donde quieren estar y nos vemos en el vlog de mañana bye buenos días chicos miren como andan las niñas por ahí uy ahorita un rato viene mi suegro porque van a poner la casita y van a hacerlo de la cerca pero las niñitas están ahí y esto lo quito es para comer vas a comer o qué a comer 8 a comer pero les quería mostrar las niñas buenos días allá andan comiendo dale papá a comer a comer papá a comer a comer a comer a comer mamá me acabo de hacer mi desayuno chicos aparta de que no me puede comer mi dulcito de ayer pues me voy a comer unos french toast pero al estilo como lo comemos nosotros los chiros con leche condensada así que esto es lo que voy a comer y me voy a hacer ahorita un cafecito con la cremita pues de tiramisú demasiado delicioso así que se están comiendo buen provecho miren ya están trabajando aquí y esto era lo que les iba a mostrar miren lo cerquita que lo puso de la casa pero él lo va a estar rotando entonces por los momentos lo vamos a dejar así todavía tenemos un espacio o sea poquito Peter dice que necesitamos la caca la caca de las gallinas y viene la bicicleta si se usa mi suegro lo usó hace rato miren aquí están las gallinas comiendo ¿te cuentan, baby? no, no voy a contarlas en un ratito las voy a contar voy a buscar algo en el carro pero si se preguntan ahí están todas las niñas miren ahí salieron los loquillos ahora va a querer entrar ella va a buscar la manera de querer entrar pero todo está cerca es eléctrica para que no se meta ni un animal ni nada por eso es que es eléctrico entonces es como para proteger a las gallinas ya ven que vivir en las fincas hay coyotes hay animales pues raros entonces todo esto es para eso y acá está esto que aquí las gallinas pueden entrar comer hacer lo que pues ellas quieran así que nada ya están las niñitas para todas las que se preguntaban pero déjenme buscar algo aquí en el carro que les quiero mostrar voy a grabar unos reels rapidito miren mi árbol ahí ¿saben qué? lo voy a meter ahorita en el cuarto de mi oficina porque me tiene harta ahí así que lo voy a estar metiendo aquí amanecimos super frío nublado o sea horrible entonces me voy a meterlo ah ¿saben qué? les voy a decir aquí pero a ver así llevamos la cama a mi suegro a llame mi suegro para ya para poder ya pues arreglar acá el cuarto de invitados que lo tengo tirado pero y bueno lavamos aquí todo lo que tengo que es poner hacer la cama y todo me encanta este cuarto de verdad este cuarto yo lo amo por las vistas que tiene es espectacular de verdad obviamente todavía me falta decorar en las cortinas unos cuadros unas lámparas pero bueno eso poco a poco y este cuarto hay que recoger chicos voy a hacer mi oficinita esto es de la bicicleta de Mauricio no sé si al final vamos a dejarlo aquí lo van a querer mandar él todavía no sabe manejar bici entonces no sé qué quieran hacer y bueno ah eso es de la tía madre y no se lo llevó o sea no se lo llevó ese día que después de la boda se nos olvidó totalmente y bueno tenemos cosas de navidad aquí mi maquillaje pero ya tengo que empezar a arreglar porque quiero arreglar esto así cute y lindo para tenerlo como de oficina por los momentos así pero obviamente ustedes luego me van a acompañar a arreglarlo pero nada déjenme traer el arbolito la cosa esta para acá Peter tenía esto acá porque se nos tiró algo y se le ensució lo tenía aquí secando pero déjenme lo traigo y ya cuando llegue todo para mi oficina les comenté o no les comenté ya ni me acuerdo creo que les dije que si iba a tener una oficina la arreglamos y esto lo voy a apuntar a Peter creo que esto nos lo vamos a llevar para Orlando hoy a lo mejor porque nos vamos a ir hoy otra vez también a terminar y no solamente a terminar sino que también necesitamos pues arreglar mi carro porque tengo cita en el doctor tengo cita para hacer esto de mi de mi apellido y todo eso entonces por eso pero bueno déjenme traer el arbolito déjenme mostrarles lo que estuve comprando chicos me emociona muchísimo porque desde cuando quería uno de estos y miren otros zapatos New Balance ustedes saben que ahorita está el New Balance pero a todo lo que da hubo un tiempo que nadie se acordaba de él ni nada por el estilo pero ¿qué pasa? obviamente siempre se los he comentado siempre les he dicho la moda es un círculo todo lo que estaba de nuevo años volvió nuevamente esto aunque estos son unos zapatos que las personas mayores utilizan mucho los New Balance y es chistoso porque todos esos zapatos vintage que usan las personas mayores y todo eso está de regreso todo el mundo los quiere utilizar pero yo me compré estos chicos oh my god desde cuando lo quería estos son los New Balance 530 si no me equivoco ahorita voy a buscar en en el recibo sí 530 y por fin me los compré chicos estos que yo estoy comprando que es un tip súper grande que les voy a dar por lo menos yo siempre que quiero comprar zapatos así y me quiero ahorrar dinero siempre me compro zapatos de Big Kids que los zapatos de Big Kids siempre siempre me quedan igual que los otros New Balance que yo tengo también son este me ahorré como 20 algo de dólares entonces agarré este personas grandes por decirlo así que no es para niños yo siempre me voy por la talla 5 déjenme probármelos de una vez para decirles de una vez para que si ustedes quieren comprarlo hagan eso oh yes 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 yo siempre me voy por talla 5 todo depende de los zapatos pero todas las veces que yo he comprado zapatos así de Big Kids siempre me he comprado talla 5 que es más o menos talla 7 entonces para que tengan ese punto de referencia oh my goodness love me encantaron les voy a dejar el link abajito por si están interesados en un link fijado para que pues si lo quieren se lo compren es la New Balance 530 miren chicos ya pusieron aquí la cerca eléctrica bueno están poniendo ahorita el cordón mi cerebro lo está poniendo ahora las vacas pueden venir de este lado a comer el pasto pero aquí casi no hay pasto o si y cuando tengamos baby pueden venir para acá a jugar y todo eso porque esto está cerrado las vacas no pueden pasar de este lado y aquí fue nuestra boda ¿puedes creer eso? Gaby era como ayer wow terminaron rápido pero no hay Simona y ahí puede ir la casa de árbol ah sí aquí puede poner el treehouse que Pity tiene que hacer miren ya mi suegro está moviendo la casita de las gallinas y las gallinas miren ahí están las gallinas pero las vacas ya mi suegro las va a mover para el otro lado y esta coras locas coras locas y esto tiene electricidad ay ya creo que les comenté uy en eso andan ellos y yo ando limpiando adentro el baseboard yo pensé que todo este tiempo Pirito lo quería adentro obviamente acuérdense que lo vamos a pintar bueno yo lo voy a pintar como pueden ver chicos me eché un baño Pirito se está bañando pero ya nos vamos a acostar a relajar ya ven que él estuvo trabajando con mi suegro todo el día pues ya mi y yo estuvimos aquí charlando conversando ella me ayudó a bajar el cuadro ese que se acuerdan que les dije que quería bajar o sea el que estaba ya en la consola me ayudó a hacer eso y pues nada ya vamos a descansar mañana pues vamos a ir a Orlando así que bueno como siempre gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes siempre se los agradecemos muchísimo 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 les mando un besote y nos vemos en el vlog de mañana bye bye